Música Continuamos en Actualidad Agropecuaria, en la Jornada Técnica sobre Cultivos de Servicio, evento organizado por la Agencia Intageneral Pinedo, en la provincia del Chaco. Yo vengo de La Pampa, del norte de La Pampa, y estoy en una agencia de extensión, así como Pinedo, pero que se llama General Pico, depende de la Experimental Anguil, y el propósito de la visita acá era, como hicimos hace un par de años atrás, tratar de contarles a la audiencia cuáles son los atributos y los beneficios de trabajar con cultivos de servicios, coberturas, puentes verdes, como lo nombren acá, metidos dentro de un sistema de producción y mirando, digamos, al cultivo antecesor y al sucesor, como herramientas, digamos, de mejora de la capacidad de lo que hoy no estamos teniendo, que son lluvias, y que frente a este contexto, el manejo de coberturas, el manejo de raíces en nuestros suelos, nos está contribuyendo en un 70, un 80% en la mejora de esa cosecha de agua que nos ofrece la naturaleza. Básicamente, ¿cuáles son los mejores cultivos que han probado durante estos años? ¿Cuántos años están trabajando en esto? Y mirá, empezamos a trabajar con Beto Quiroga en el año 1998, cuando empezamos nuestras tesis, y se le dio, digamos, altura a esta práctica a partir del 2001-2003, donde se empezaron a generar diferentes escenarios a nivel país, donde se empezaron con gramiñas, tipo centenos, avenas, triticales, cebadas, tricepiro, digamos, como gramiñas, y en el caso de las leguminosas que utilizábamos en ese momento, era vicia, menilotus, y después se fueron incorporando algunas otras, que en algunas zonas funcionaron muy bien, y en otras zonas siguieron, digamos, estando arriba en producción, en biomasa y en contribución a los sistemas, las viejas leguminosas que teníamos, que eran vicias y triticales. Que si hoy lo ponemos en contexto, digamos, en los últimos 20 años, tenemos, digamos, semilleros argentinos que están multiplicando genética que se ha producido a nivel de INTA, INTA Ascazubi es un, digamos, viene trabajando desde hace años en la temática, y ha sacado algunos materiales interesantes en lo que es producción, asociado a eficiencia en el uso del agua y a tolerancia a frío, que era una de las variables que queríamos mejorar en los primeros momentos. Y si uno tiene que hacer un reconto de todas las cosas que se han hecho en estos 20 años, principalmente se han evaluado especies, momentos de siembra, densidades, estrategias de nutrición, momentos de secado, antecesores, en la secuencia, digamos, cómo seguíamos con maíz, con soja, con girasol, qué impacto teníamos en los módulos de larga duración, lo que estoy haciendo hoy solamente es beneficio para el cultivo que lo sigue o es un beneficio para la secuencia de cultivo que lo sigue. Y eso es lo que tratamos de mostrarles hoy a los productores, que una de las principales variables o una de las principales nutrientes que tenemos a nivel de sistemas de producción, que se llama agua, que explica entre el 70 y el 80% la variabilidad de la producción, o sea que no hay mucho que discutirle al agua, no la estamos manejando como factor limitante, sino la estamos utilizando lo que cae y cómo cae y cómo entra. Entonces lo que quisimos darle es la relevancia que tiene en la capacidad de captura de nuestros suelos, o sea, si uno hace un reconto desde Lajitas hasta el sudoeste de Buenos Aires, lo que observa es que en promedio de lo que nos dice el pluviómetro, en el suelo está entrando un 60% de ese agua, que puede ser, digamos, que haya en lugares productores que sean muy eficientes, que estén arriba del 90%, pero ahí en la misma zona hay productores que están cosechando menos del 40%, con lo cual eso hace que este tipo de herramientas sea fundamental al momento de generarle espacios porosos a los suelos, o sea, transformando esos barbechos largos de marzo a noviembre en esponja y no en ladrillos, como decían hoy algunos productores, y eso, digamos, repetido en el tiempo, lo que nos está haciendo es no solamente mejorar la porosidad, la estabilidad de ese sistema, sino aportar, digamos, un recurso que hoy está en boba, que es el carbono de los suelos. Estamos viendo, digamos, que asociado a la introducción de coberturas y principalmente leguminosas o manejos de las gramiñas con nutrición, estamos cosechando, hemos cosechado, digamos, entre un 10, un 15, un 20% respecto a la situación base que teníamos en el momento de comienzo de la cobertura, y lo cual no solamente se capitaliza en productividad, sino también en estabilidad de rendimientos, y empiezan a aparecer otros atributos que fueron apareciendo, digamos, a medida que fuimos transitando, como por ejemplo, que las coberturas se transformaron en una herramienta súper interesante para el control de malezas invernales, primaverales y otoñales, con lo cual eso generó, digamos, un boom en el tema de la instrumentación a nivel de sistemas productivos, principalmente en este tipo de latitudes donde las malezas son un gran problema. No quiero decir que nuestra zona no sea un problema, sino que siempre aparece primero acá y después se traslada hacia latitudes más bajas. El tema del efecto que hemos tenido con menores aplicaciones de herbicida, lo cual mejora muchos indicadores de sustentabilidad, digamos, asociado a la carga de productos que uno está introduciendo en el sistema. Y hay otros atributos que principalmente están asociados a la disponibilidad de nutrientes, que vemos, digamos, que cuando metemos coberturas empiezan a activar los microorganismos de los suelos, la macrofauna asociadas a lombrices, y eso hace, digamos, que el ciclo de los nutrientes sea mucho más dinámico y en valores absolutos mayores aportes, digamos, que anteriormente, asociado principalmente a que las raíces pueden colonizar todas las estructuras de estos suelos, y lo cual pone, digamos, en mayor capital productivo a nuestros sistemas. Les informamos, amigos televidentes, que la próxima semana continuaremos desarrollando este material. ¡Gracias!